En mi caso particular, la medicina es algo casi genético. Mi padre es médico, tuvo esa vocación y trabajó y estudió desde los 15 años con una gran pasión y eso ha generado en mi familia un contagio del amor hacia la medicina. Son muy pocas las universidades latinoamericanas que se puedan dar el lujo de tener facultades de medicina con premios Nobel como la que tenemos nosotros. El hospital de clínicas es parte de la universidad y la facultad de medicina. Yo jamás dejaría el hospital público porque creo que uno en esta situación está devolviendo lo que el Estado le dio, la posibilidad de estudiar gratis. Soy UBA y lo siento profundamente. Siento una profunda pertenencia a este hospital, a la Universidad de Buenos Aires y lo que uno desea transmitir a los más jóvenes es ese compromiso y ese amor a las cosas que son nuestras. Siento una profesión de concentration.